Teresa, ya tenemos primeras encuestas donde hablan de una, por ejemplo la del español, habla de una victoria muy justa del Partido Popular, incluso puede haber una victoria del frente de Frankenstein. Por otro lado, en GAT3 sí habla de una victoria también justa, pero sin posibilidades para el Partido Socialista hacer un nuevo gobierno. Y la de Sigma 2 está más o menos en el mismo ámbito. Por otro lado, vemos que después de todo lo que ha pasado, la victoria de centro-derecha no es tan apabullante como tendría que ser. Tenemos un gobierno que ha sido un auténtico caos estos cuatro años, un gobierno que ha pasado las líneas rojas, que ha pasado con terroristas, que ha pasado con comunistas, que ha pasado con golpistas, que ha destrozado la economía española, que ha dejado a España más atrás en la cola, tanto del paro total como el paro juvenil. Y sin embargo, el frente Frankenstein, ahí está RQR. ¿Qué opinas de estos primeros datos? Bueno, de hecho, la de Sigma llega incluso a no darle la victoria a la derecha, al bloque de derecha, en su horquilla más baja. Es decir, le da entre 145-150 al Partido Popular y entre 24-27 a Vox, quedando como cuarta fuerza política. Es decir, el partido de Sumar, de Yolanda Díaz, por delante de Vox. A mí esto me parece, como bien decía, preocupante, porque ¿qué ha pasado? Es decir, es cierto que hace un mes la población, cualquier español estaba descontento con la situación actual, ya no solamente porque se hayan llevado a cabo medidas que en ningún otro gobierno las habíamos visto, fuese de derecha o fuese de izquierda, sino que además, a todo ello, por la agudicia, la crisis económica que ahora mismo se está viviendo. Pero es que Sánchez, cuando convocó las elecciones el 23 de julio, no la convocó porque esperase que hubiesen unas elecciones limpias, ni mucho menos, sino porque tenía la posibilidad de… Si hubiese alguna posibilidad de que él obtuviese mayoría con otras fuerzas políticas de izquierda, sería con una baja participación. Entonces, a pesar de que la población esté asqueada, esté saturada de la situación actual y que quiera un cambio, como lo hemos visto en las municipales y en las autonómicas del 28 de mayo, A pesar de eso, hay muchísimos españoles que hoy no han ido a votar, que no han ido a las urnas. De hecho, ha caído en un 4% la participación. Entonces, por lo menos hasta hace una hora el recuento caía en un 4%. Entonces, que esto pase es sorprendente. De luego, también hay que añadir, por ejemplo, sucesos como los que ha pasado en Valencia, donde miles de madrileños que estaban en Valencia no han podido venir. Incluso he llegado a haber billetes de taxi de 450 euros para poder venir a votar a Madrid. Y que una persona se gaste 450 euros, pues no todos tienen esa capacidad para poder hacerlo. Por lo tanto, yo creo que estas han sido una de las elecciones en las que más dificultades han tenido los españoles para poder ir a las urnas. En Sevilla, por ejemplo, ahora estaban pidiendo que la hora de cierre fuese una hora más tarde, entre otros motivos, porque en Sevilla y en otras ciudades como en Badajoz, un 23 de julio hace cuarenta y tantos grados de temperatura y es imposible salir a la calle, entre otros motivos, porque incluso los médicos aconsejan no salir a determinadas horas. Por lo tanto, a ver cómo termina la noche electoral. Pero es cierto que los resultados realmente no van a reflejar ese cambio que quieren la ciudadanía, porque hay muchos españoles que no han votado. Teresa, ¿crees que ese voto por correo, ese voto por correo que ha sido manoseado, que se ha hecho de esa forma tan poco profesional e incluso se puede decir otras palabras mayores, puede ser determinante y que no esté recogido en esas encuestas o ya va metido todo ahí? Sí, puede ser que no esté todavía metido en las encuestas. Es cierto que ahora en la televisión decían que sí, que sí que estaban metiendo el voto por correo. A mí el voto por correo me genera bastantes dudas y no por los profesionales de correo, que han trabajado en otras ocasiones también el voto por correo y nunca ha ocurrido absolutamente nada. Si no es por el caos de la situación, por el caos que ha querido provocar el propio presidente del Gobierno para que no tuviésemos unas elecciones limpias. Y al final casi que se va a ver reflejado en los resultados. Con esto no digo que esté habiendo pucherazo, pero es que no hace falta, para poder modificar un resultado electoral no hace falta que haya pucherazo. Hace falta que se tomen medidas como la que está tomando el propio presidente del Gobierno de convocar unas elecciones en una determinada fecha en la que la mayoría de los españoles pues no están en sus residencias y que por lo tanto muchos de ellos no se pueden permitir el lujo de poder cortar las vacaciones, ir a votar y luego volver, porque no pueden pagarse quizá, o no quieren, no lo sé, pero quizá no quieran pagarse ese gasto extra que supone el transporte de volver a la ciudad de origen y regresar. Por lo tanto, una manipulación, una alteración del resultado electoral sin que haya pucherazo se puede hacer de muchos modos. El presidente del Gobierno lo sabe y por eso convocó unas elecciones el 23 de julio. Efectivamente, Teresa, el presidente del Gobierno lo sabe y simplemente que hoy se hayan convocado las elecciones es un atentado a la libertad y a la democracia porque hoy no es un día para convocar elecciones ni el mes de julio ni el mes de agosto. Teresa Gómez, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos la crónica que hagas mañana en OK Diario de estos resultados electorales. Muchas gracias.